Hola a todos, bienvenidos nuevamente a Cultura Geek, yo soy Fernan y por fin acaba de salir el trailer de Spider-Man No Way Home. Estábamos esperando, hubo un leak ayer, han pasado 20 bochinches y 20 rumores, pero ya por fin el trailer está aquí. Acaba de salir y lo voy a ver ahora con ustedes, así que no más preámbulos, mi gente, vamos a ver esta cuestión en 3, 2, 1 y nos fuimos. Oh shit. Wow. Wow. Oh wow. That's real, that would be like this. This is hurting a lot of people. I've just been thinking about how to fix all of this. So Peter. To what do I owe the pleasure? I'm sorry, why are you sir? Please save half the universe together, I think. We're beyond you calling you sir. Okay, Steven. That feels weird, but I'll allow it. Ooh, that's it. My identity, my entire life got screwed up. I was wondering if maybe you could make it so that he never did. Strength. Don't cast that spell. It's too dangerous. Fine. My world. Right. The entire world was about to forget that Peter Parker is Spider-Man. Wait, everyone? Can't some people still know? That's not how the spell works. So MJ is going to forget about everything we've ever been through. Stop tapering with the spell. Oh my God. He's going to fuck it up. Ah, Peter. What just happened? We tap between the stability of space time. Multi-verse is a concept about which we now frighteningly live off. Okay. Ooh, nice. From Mirabird. This is you, trying to live two different lives. The longer you do it, the more dangerous it becomes. Oh shit. Be careful what you wish for, Parker. Oh, ho, 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 yeah. Yes. Yes. Fuck it, ma. No. Oh shit. Nothing else? Ahh. Okay. Woo! Eh... This I'm gonna play again. I'm gonna play again. Okay. So, I already did it twice. Eh... No, okay. No, there's no much new, really, that we didn't know before. Ya se había aliquiado bastante información, ya sabíamos que Alfred Molina iba a volver como Doctor Octopus y aquí pues obviamente el único que presentan de todos los rumores que hay es él, porque él mismo, como en una entrevista, él mismo lo sopeó. Se fueron safe en ese sentido de que nos están enseñando al único personaje adicional del multiverse o de Spider-Verse que ya sabíamos oficialmente que va a salir, también sabemos de Jamie Foxx, pero no apareció. Se fueron un poco safe en la cuestión de revelar secretos, obviamente no los van a enseñar todavía a los otros Spider-Man si es que van a salir o no, que eso es lo que se espera y se rumora, pero el trailer está bueno. Nos deja saber, y picks up justo donde terminó la película anterior, que es que todo el mundo ahora sabe que Pirell es Spider-Man, como eso lo está afectando a él, y pues entonces él, lógicamente, va donde es Doctor Strange para que lo ayude a hacer un spell, para que todos olviden quién es él. Me parece como que medio zángano que Doctor Strange, siendo un tipo tan inteligente, no le explique a Peter cómo funciona el hechizo antes de hacerlo, y entonces que sea a mitad de hechizo que Peter se ponga a hacer preguntas y lo dañe. Pero pues, sin eso no pasa la película, I guess. Entonces, vemos un par de escenas de acción gufiada, vemos un par de escenas como en el Mirror Dimension, que no sé si es que el hechizo irse, ¿verdad? Go wrong, desata el multiverso, desata todas las dimensiones a la vez o algo, porque Doctor Strange menciona algo de que no conocemos mucho del multiverso, y entonces como que le echa la culpa a él de lo que está pasando porque quiere vivir dos vidas, quiere estar bien con todo el mundo, aparentemente. Este, so yeah, se ve brutal, se ve brutal, se ve muy bien, este, no tengo nada malo que decirle, estoy ponpeado, quería más, pero todos queremos más con esta película. No sé si sea suficiente para satisfacer a todo el mundo, porque el hype es tan grande con esta película que, honestamente, no sé, yo me siento satisfecho, creo que es un buen trailer, creo que nos da un buen taste, nos enseña un par de escenas gufiadas, vimos un par de trajes de Spider-Man, utiliza el traje normal, el de Far From Home, utiliza el de Infinity War, lo vimos con el traje negro que salió, ¿verdad? Que se liqueó en la figura. Este, no vimos nada de él usando magia todavía, pero sabemos que eso va a pasar también por las figuras que se han filtrado. Aquí hay mucho todavía por ver. Esta película va a ser una cosa bien loca, estoy ponpeado, estuvo muy bueno el trailer, pero, man, quería un poquito más. Pero nada, ver a Alfred Molina al final se ve súper bien, me encantó, me encantó eso, así que no lo vi cuando se liqueó, me aguanté, yo sabía que esto significaba que iba a salir pronto, así que me alegro no haberlo visto. Ahora voy a verle el liqueado, a ver cómo se compara. Pero estoy muy satisfecho, así que nada, déjenme saber a ustedes qué les pareció este trailer en los comentarios abajo. Recuerden que pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter y en Instagram. No olvides suscribirte a este canal para que te mantengas el día con todas las cosas de nuestra Cultura Geek. Así que también recuerda que puedes apoyarnos en Patreon y también con nuestro Merch Store en merch.culturageekpr.com Y esto ha sido todo por hoy. Yo soy Fernan, nos vemos en la próxima. ¡Gracias!